Deportivo Paso demostró por qué es líder de la liga Bet Play. En un partido complicado supo resolver los tres puntos ante Envigado Fútbol Club. Conseguimos el objetivo que era 1-0 con un rival que vino a hacer un trabajo importante. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque ellos venían totalmente recuperados. Nosotros tuvimos unos días bastante estresantes, pero nos vamos felices por la victoria. Diego Corredor manifestó que queremos clasificar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Mañana el Deportivo Paso ofrecerá conferencia de prensa para el encuentro de este miércoles ante Huachipato de Chile.